Muchas personas a través de las redes sociales me han cuestionado por no haber ofrecido recompensa en el caso de los niños asesinados en Coatzacoalcos. Claro que vamos a ofrecer una recompensa. La ofrecemos desde hoy. No tenemos fotografías de quienes participaron. Ofrecemos un millón de pesos a quienes aporten fotografías de las personas que ejecutaron a los niños y a sus padres. Un millón de pesos por cada una de las personas que participó en esta ejecución. Si no lo hicimos antes es porque no tenemos fotografías. Insisto, este tema es de la mayor prioridad. Se ha designado un fiscal especial que estará en Coatzacoalcos especialmente atendiendo este asunto. Reitero, ofrecemos un millón de pesos a quienes aporten información que permita detener a las personas que ejecutaron a los niños y a sus padres en Coatzacoalcos. O a quien nos proporciona fotografías de los sicarios.